Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos los espectadores de este vídeo, les saluda su querido amigo Nobular, espero que estén teniendo un excelente momento y bueno, como ya se habrán percatado en el título y la miniatura del vídeo, vamos a hablar de un tema bastante controversial dentro del fandom de Godzilla, sobre todo en la sección del Monsterverse. Pero antes de hablar y opinar, debo de aclarar y remarcar una cosa. Este vídeo no tiene la intención de ofender absolutamente a nadie, solo es una crítica y opinión hecha por mi persona, aparte cada quien opina lo que quiere, solamente que tengan argumentos lógicos y al opinar, sean lo más respetuoso posible no solo a mi, sino a los demás. Ya dicho eso, entonces iniciemos. Este vídeo estará dividido en secciones, así de forma más ordenada, se podrá sintetizar y comprender a lo que vamos a hablar. Como tipo análisis. Primera sección, el nombre Robora. Bueno, este nombre es el que se ha apodado a este ship, que sin decir mucho, es la fusión entre los nombres de los personajes Rodan y Ghidoran, los cuales han aparecido juntos en algunos filmes, tanto en las versiones clásicas de Toho y la actual de Legendary. Aunque se conoce que existen personas con ese nombre, la razón, puede ser el idioma o significado, pero verdaderamente solo nos vamos a enfocar en el ship y nada más. También al ship se le conoce como Ghidoran, pero no es muy común. Segunda sección, el tipo de ship. Ok, este es muy fácil, pues este shipeo está dentro de los catalogados como los ships yaoi, que en el japonés es una palabra denominada a la relación entre dos personas o personajes masculinos. Tercera sección, ¿cuándo se originó? Yo sé que es lo que están pensando y no. Les diré que no, la película de Godzilla el rey de los monstruos, no es donde se originó este emparejamiento. Y si, ahí se reforzó, pero no, y, ¿por qué digo esto? Pues solo usemos lógica, ¿cuántos años tiene Godzilla de existir? A la fecha que hago este vídeo ya van a ser casi 70 años, y a pesar de que la forma de como se trataban los personajes que nos interesan en este vídeo o en la época que se sacaban los filmes era diferente, nunca faltan esas personas que se crean escenarios a mundos ficticios. ¿Y por qué no hay imágenes de eso o vídeos? Se estarán preguntando algunos, yo creo que si hay, pero antes no habían tantos recursos para subir esos fanarts o por respeto o miedo, las personas no sacaban nada de eso. Cuarta sección, ¿la razón de por qué los emparejan? Pues bien, siempre el estar a favor o en desacuerdo con algo o alguien, debe de haber una razón o argumentos para opinar o sacar de lógica a lo que nosotros vamos a dar a conocer y el por qué pensamos así. Y los ships es donde más se quiere saber la razón y aquí daremos ejemplos que he podido ver. 1. Se ayudaron en el filme, 2. Son muy parecidos en diseño e inspiración, 3. Rodan le fue más fiel a Ghidorah que a Godzilla. 4. ¿Por qué ambos son malos? 5. Mark Russel intentó darle explicación con su conocimiento de zoología y biología el por qué Ghidorah respondía a los rugidos de Rodan y este, dio cuatro ejemplos, los cuales son, vivir, comer, pelear o algo más íntimo. 6. Ambos vuelan, 7. Sus colores están intercalados, porque Rodan es rojo carbón y contiene el color de sus ojos amarillos o dorados y Ghidorah es al revés. 8. Rodan traicionó a Godzilla porque veía a Ghidorah más fuerte y esto le daría más poder y hacer lo que quisiera. 9. ¿Por qué los enemigos se aman? Y 10. ¿Por qué les encanta las parejas homosexuales? Esos son los argumentos más recurrentes que utilizan las personas que los emparejan. Ahora, sí, lo que la gente quería ver. Quinta sección. Mi crítica y opinión. De acuerdo, aquí está la parte más peligrosa de todo el vídeo, pues. Primero, voy a dar crítica a las razones del por qué los shippean. Ok, la mayoría es porque Rodan ayudó a Ghidorah y este le fue más fiel a la Hidra que a la lagartija radioactiva. Pero eso tiene una explicación, según el director, es porque Rodan se beneficia del momento, porque es alguien que realmente no es leal, sino es alguien que se aprovecha de la situación para que este quede mejor. Y esto cobra sentido, porque Godzilla ni siquiera se aparecía o que esta lagartija no apoya el desorden, guerra en el planeta y Rodan está catalogado como un titán destructor. Aparte que Ghidorah le ganó en una batalla y por respeto, el teranodón ya sabía a qué bando se iba a quedar. Y como vimos, luego de que Doji se chingara al dragón cuellos de fideo, el abelardo ahora vio que Godzilla era la mejor opción y otra, así él no moriría por este. Ahora, debo de aclarar que ambos no son malos, Ghidorah si era maldad pura y es muy probable que le importara un pepino la existencia de Rodan y aparte la Hidra solo usaba a los titanes para terraformar la tierra a su gusto. En cambio Rodan queda más como un antagonista o antihéroe porque puede estar al lado de lo que nosotros consideramos buenos o los que consideramos malos. Pero si es un pinche arrogante. Luego, está lo que mayormente me llamó la atención y fue lo del doctor Mark Russella, pero este está fácil de decir, ya que lo que estaba haciendo Mark, era de sacar hipótesis de la situación. ¿Y qué es la hipótesis? Pues es la definición de la acción, sobre pensar opciones sobre algo que no está confirmado pero que puede pasar. Y con mayor razón, porque este es biólogo y también sabe de zoología y al conocer a los animales, se les asimiló a los titanes con estos, porque lo son, pero con mayor tamaño. Ahora de lo demás simplemente son cosas que la gente exagera por fetiches, nada más. ¿Y qué opino de esto? Jaja, realmente solo me da risa, ¿por qué debo de enojarme? La humanidad siempre hace cosas extrañas y perturbadoras y esto se queda muy corto, aparte que en un fandom siempre deben de haber ships, si no hay en uno, pues que extraño. Otra cosa, aunque yo no apoyo que los shippeen, no significa que les vaya a decir que eso es ilegal o que no pueden hacerlo, porque yo sé que lo van a hacer, aparte, cada quien haga lo que quiera, a mi simplemente no me importa y si no me molestan, ¿por qué debo de molestarlos a ellos? Y ya sé que muchos les cae mal porque la gente que los empareja son tóxicos, pero yo les digo, existen shippeos más tóxicos y a ellos no les dicen nada. Y si me van a preguntar de qué opino de la homosexualidad e inclusión, pues eso lo voy a abarcar en otro vídeo si es que ustedes quieren saber y ver, porque no quiero hablar de eso en este vídeo ya que no es necesario. En conclusión, no estoy en contrao a favor del shippeo, pero eso sí, si me llega a molestar que haya gente tóxica, pero les recomiendo no meterse con ellos o simplemente deben de ignorarlos. Y como dije, esta es solamente mi opinión, si te ofendiste, pues que pena, ni siquiera era mi intención pero debo de admitir que tienes una mentalidad bastante débil. Y si los shippeas, pues bien por mi, me da igual, hagas lo que hagas no le faltes el respeto a las demás personas. Sin nada más que decir, me despido. Chao. 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 Gracias.